La agua y la renta No, yo no puedo ser así como quisieras No, tú debes comprender la forma en que te quiero No, no te puedo querer, no la quiero a ella Y no puedo ser de ti, pues yo soy de ella Porque yo tengo un amor que es para mí la vida entera No, tú debes comprender la forma en que te quiero No, tú debes comprender la forma en que te quiero No, yo no puedo ser así como quisieras No, tú debes comprender la forma en que te quiero No, no te puedo querer, no la quiero a ella Y no puedo ser de ti, pues yo soy de ella Porque yo tengo un amor que es para mí la vida entera No, tú debes comprender la forma en que te quiero Aleluya Aleluya No, tú debes comprender la forma en que te quiero a ella